Hola, hola amigos, suscritos a mi canal. El día de hoy, vengo con un nuevo video, para mostrarles el hermoso pueblo mágico de Gilotepec, de Molina, que se encuentra aproximadamente a una hora, a una hora y media del Distrito Federal, o de la Ciudad de México. Amigos, aquí vamos a pasar justo donde está el Verificentro, donde se verifican los autos de aquí, de Gilotepec, Estado de México. Bien, vamos acá a pasar justo a donde están, justo a donde están aquí tiendas de todo piel, esa tienda es todo piel, alguien que la identifique por el caballito. Y aquí, otras hermosas tiendas de mayoreo. Mayoreos. Aquí es donde está el Verificentro. Verificentro de Gilotepec, alguien que ya lo conozca. Y estamos aquí en la campana. En la campana, ¿quién conoce la campana, amigos? Háganmelo saber en los comentarios. En los comentarios. En la cajita de comentarios que está aquí abajo. Amigos, les pido que se suscriban a mi canal, si les gusta este tipo de videos de atletismo y algo más. Y no olviden poner la campanita y darle un like, por supuesto. Para seguir subiendo contenido bonito, bonito, qué bonito, es lo bonito. Aquí está un auditorio, el auditorio de La Normal, Jorge Jiménez Cantú. Y aquí está el otro auditorio de... El otro auditorio de la Escuela 122. No, de la Escuela Sor Juana, perdón, disculpen. Acá está la normal. Esta es la normal, la escuela normal de Gilotepec. Aquí está la escuela normal de Gilotepec. Y vamos para el centro. Vamos para el centro, amigos. Vamos para el centro. Vamos para el centro. Ahí está, amigos, de los jugos. Siren, amigos, esta es hecha por la Trooper. Pero este establecimiento se llama... Está el relojito, está muy bonito el relojito. Es por la Trooper, miren. Hay negocios y todo. Volvemos de bajada. De bajada, aquí en los negocios. Es almiación y balanceo. ¿Quién no la conoce? La colonia de los maestros. Una parma. Una farmacia. De aquí al lado, de aquel lado que conozca, dígame. Háganme saber en los comentarios quién conoce por aquí. Esa calle donde va la bici, amigos, es la calle que va para la Merced. Para la Merced. Nosotros vamos para el centro. Aquí es la calle Vicente Guerrero. La calle Vicente Guerrero, como ustedes lo verán. Aquí mi amigo de Lugo's Pizza. Que está cerrado, todavía no abre. Esta verdulería de Lías. Y acá, más negocios, amigos. Acá hay más negocios. Hay nuevos negocios, amigos. Como ustedes pueden saber. Pues cierran unos, abren otros. Y tiene que haber nuevo negocio. Para que haya comercio aquí. En este bello, hermoso de Jilotepec. Estado de México. Ven, amigos. Ven, amigos. Qué bonito es lo bonito. Vamos hacia el centro. Las calles del centro. Muy bonitas. Las oficinas de Morena. Acá. Amigos. Ven, amigos. Lo que si llegamos aquí al Hotel Los Pinos. Quien no conoce el Hotel Los Pinos. Dígame, quien no lo conoce. Mire qué bonita entrada. El Capitol para lavar tu ropa. El préstamos farmacias de Guadalajara, amigos. Farmacias de Guadalajara. Aquí estamos en las farmacias de Guadalajara. Y en la famosa Oso, Oxxo. La famosa esposa Oxxo de la esquina, amigos. Estos negocios que están aquí en la esquina. Aquí está. Esta de Telcel, miren, amigos. Esta de Telcel. Esta tiene unos teléfonos muy baratos aquí en Telcel. Se los recomiendo. Vengan acá a comprar sus telefonitos. Baratos, amigos. Y aquí ya estamos donde era antes la escuela Isidro Favela. Y aquí está donde están las farmacias similares del Dr. Simi. Del Dr. Simi. Esta es donde estaba la Isidro Favela antes. Miren. Las oficinas de gobernación ahora. Para allá es el centro, amigos. Para allá es el centro. Qué bonita es la Comex. Esta de herramientas creo que es del... Perretería. Y zapaterías. Tienen las zapaterías, amigos. Zapaterías. Bonitas zapaterías, ¿no? Zapaterías. Aquí está la gran ciudad, Kids. Aquí está la gran ciudad, Kids. Y acá en la otra esquina está la gran ciudad. La gran ciudad. La gran ciudad. Aquí estamos. Aquí estamos, amiguitos. Vamos a pasar donde el Banco Santander. Y la tienda más vieja de Gilotepec. Pero muy surtida, amigos. El Super Donico. Super Donico. Área de bancos, amigos. Super Donico. La policía, amigos. Quitando a los carros que están en doble fila. El que antes era el Electra. El Electra ya está acá abajo donde está el Archiclub. La farmacia, siren. Todo bonito. Qué bonito es lo bonito. No les puedo explicar todo muy bien, amigos. El que conozca, pues háganmelo saber. Esta es la corona. Ayer en la corona. La corona. Y vamos a llegar a los pollos a la leña de aquí del Panteón. Por cierto, muy ricos, amigos. Jugo siren, jugo de naranja aquí en la esquina. Y el Panteón. El Panteón, amigos. El Panteón. ¿Quién no conoce el Panteón? El Panteón. Y este yo le digo el sortilegio. Porque aquí, aquí se hizo la película, la novela del sortijilo. Digo yo, del sortilegio. Aquí estamos, amigos, en la gasolinería. De... Junto a la subestación de luz. Donde está la luz. Como ven, amigos. ¿Les parece o no les parece? Conocer este bello pueblo. Y si no han venido a este bello pueblo de Jilotepec. Pueden venir, amigos. No es caro. Es económico. Puedes comer por 60 pesos. Comida guisada, muy bien. Hay camaroncitos. Aquí está el gimnasio, amigos. El gimnasio de mi amigo Miguelón. Iron Gym. Miren, ahorita vamos a ver el Iron Gym. Aquí está. Aquí está el Iron Gym. El Iron Gym. Miren, el Iron Gym. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Aquí está el Iron Gym de mi amigo Miguelón. Iron Gym. Donde te puede poner rutinas... ...acomodadas... ...de acuerdo... ...a lo que tú quieres trabajar... ...de músculos, amigo. De musculatura. Puro... ...mamá Dolores. Aquí puro mamá Dolores. Menos yo, porque yo soy corredor. Vamos para acá, para la bodega Urrera. Pero por este libramiento. Y atrás, de junto a la cruz de Dendo. Mira el Medican Center. Medicine Depot. Medicine Depot. Es un edificio nuevo. Y acá adelante, donde está esa camioneta... ...más adelante está el Coffee. Un Coffee. Quieren echarse un Coffee. Aquí está, Irene. Échense un Coffee, amigos. Coffee, un Coffee, un Coffee. Esa tienda nueva, Irene. Aquí hay alitas al carbón. Alitas al carbón. Alitas al carbón, amiguitos. Y mi amigo el Hugo's Pizza. Su segunda sucursal. Que todavía no abre, miren. ¿Me vieron? Hugo's Pizza. Ya llegamos. Ya llegamos a la bodega Urrera, amigos. Ya llegamos, amigos. Esto es todo por el día de hoy. En otro video, quedé de estrenar el puente de Jilotepec. El nuevo puente de Jilotepec. Distribuidor vial al desnivel. Y que creen, amigos. Que no se me hizo estrenarlo. No se me hizo estrenarlo porque lo tenían en reparación. Por el que lo tenían en reparación. Todavía no lo terminaban. Pero aquí vamos, amigos. Miren, aquí vamos sobre la vía que va hacia la trupe. Molina Enríquez. Y estrenando, amigos. Estrenando el nuevo puente de Jilotepec. Estado de México. Miren, amigos. Allá arriba pasa para... La autopista México-Querétaro. Por la libre. Antes del Arco Norte. Antes del Arco Norte. Acá nos dirigimos a la trupe. A la empresa trupe. Es la empresa trupe. Sí. Esta es la colonia Javier Barrios, amigos. Miren, la colonia Javier Barrios. Quien conozca la colonia Javier Barrios. O tengan familiares aquí en la colonia Javier Barrios. Háganmelo saber. Aquí en la cajita de comentarios, amigos. Les contestaré. Todos sus comentarios. Miren qué bonito es lo bonito. Chulada. Chulada de video, amigos. Miren qué bonito es mi Jilotepec. Aquí está la glorieta. Donde ponen el hasta bandera, amigos. Aquí está. Está en la iglesia de la colonia Javier Barrios. La colonia Javier Barrios. Y aquí estaba una de vidrios, pero ya se cambió. Ya no sé dónde esté. Ya no sé dónde esté, amigos. Todo este sancionamiento es de la trooper, amigos. Ya llegamos a la trooper. Puesto de las papitas, como el mío, miren. Y aquí, trabajando duro en la farmacia. El faro. Ferretería el faro y el faro. Ferretería el faro, amigos. Ferretería el faro. Todas estas naves son de la trooper. Y andan en friega, amigos. En friega. Andan en friega, amigos. Y aquí, mostrándoles a ustedes el hermoso pueblo de Quilotepec. Esta empresa trooper emplea más de 5.000 empleados. Si mal no me equivoco. Y es muy, muy rentable. Pagan muy bien. Pagan muy bien. Y dan mucho empleo a muchos empleados. Como ustedes lo verán, amigos. Miren, puente Patrizal para este lado de acá. Aquí estamos, amigos. Miren, mostrándoles las puertas y todo. Las puertas. Aquí vamos a dar vuelta en la Puebla Pachuca. Y en Puebla Pachuca. Aquí vamos a dar vuelta, amigos. Ahorita que demos vuelta continuamos, amigos. Bueno, creo que sí podemos pasar. Creo que sí podemos pasar, amigos. Ese es el Arco Norte, amigos. Miren, la carretera del Arco Norte. La carretera del Arco Norte, miren. Ustedes lo pueden ver, el Arco Norte. Aquí vamos para acá. Aquí vamos. Otra vez de regreso, amigos. Bien, nos conocemos esta avenida. Que va para el centro de Jilotepec. Y rumbo... ...al centro de Jilotepec. Vamos para el centro de Jilotepec, amigos. Amigos, espero que les esté gustando este bonito video. Que les comparto de mi bello Jilotepec. Por estas subidas yo he corrido, amigos. Por estas subidas yo he corrido. Y se siente muy bonito correr en estas cuestas. Qué bonito se siente, amigos. Subir en... Corriendo. Trotando. Y a veces me toca hacer cuestas por aquí, amigos. Aquí hay una nueva tienda de... Es una talachera. Es una talachera, pero aquí hay una nueva tienda de carros. Una... Como un tipo agencia pequeña de carros usados. Ahorita la van a ver, amigos. Ahorita la van a ver. Hay carros semi-nuevos. Pues me imagino que económicos, aparentemente, ¿no? Aparentemente, para que tiene Big Digi. Aquí está. Muy bien. Qué bonito es lo bonito, amigos. Van a visitar Jilotepec. Igual hasta se llevan un carrito. Y aquí, este establecimiento que se ve aquí enfrente. Esa es la nueva escuela Isidro Favela. La nueva escuela Isidro Favela, amigos. Miren la nueva escuela Isidro Favela. Donde va mi hija en sexto grado. Cursando ya el sexto grado. Ya casi... Ella estrenó la escuela. Y ya la va a abandonar. Ya se va a la secundaria, amigos. La nostalgia, pero pues... El tiempo pasa, amigos. El tiempo pasa. Y aquí la Guardia Nacional, amigos. Otra vez, acá. Este lado de acá. Es el nuevo... Nuevos locales, miren. Para rentar. Igual y me vengo para acá para... Hacer mis papitas. Hay que saber cuánto es el precio. Dicen que depende el sapo la pedrada. A ver, vamos. Como se dice en México. Depende el sapo la pedrada, amigos. Vámonos otra vez, amigos. A bajar en el puente de Gilotepec. Aquí. Ya lo estrenamos otra vez. Miren, amigos. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito, amigos. Aquí. Aquí. De subidita. Airen las camitas. También aquí hago cuestas, amigos. Más o menos están en 150 metros las cuestas. Hago 10 de 150. Regreso trotando. Subo. A lo que voy. A lo que vine, chencha. A lo que te truje, chencha. Se dice. Qué bonito es lo bonito. Miren. Y estos locales que están acá. Quien conoce aquí, amigos. Hágamelo saber. Hágamelo saber. Ya. El puente peatonal de Gilotepec. Y la plaza de la ropa de Gilotepec. La plaza de la ropa. Llegó el final de este bonito video. Todo lo bonito tiene que acabar. Sin más por pedirles por el momento que si les gustó mi video, se suscriban a mi canal. Donde seguiré subiendo videos de atletismo y algo más, amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.